También participaron las empresas que apostaron al sector agropecuario aquí en la rural de Jesús María. Bueno, básicamente toda la línea y la paleta de semillas de especies forrajeras. Como siempre por ahí no es caracterizado a nosotros. Sorgos en lo que hace a la parte forrajera, tanto para pastoreo directo como para picado, de silo, de planta entera y también la parte de sorgos graníferos y toda la parte de hoy por hoy fuertemente con el tema de especies forrajeras tropicales. Gatón, grama, baffelgras, pasto llorón, colorátum y bueno, las templadas no es época, pero bueno, estamos presentando también la paleta. Hay pasturas que nosotros recomendamos acumular una cierta cantidad de milimetrajes para empezar la siembra por efectos para tener una implantación más segura, ¿no es cierto? Si a nosotros una plántula de una pastura nos nace, germina, emerge, nos nace y así chiquita empieza a tener algún síntoma de sequía o que se nos planta el tema lluvia, por lo menos tenemos lo que tenemos en perfil, agua en perfil, digamos, para que subsista un cierto determinado tiempo. Y en el tema que, por ejemplo, nos estamos teniendo mucha demanda o por lo menos consulta con respecto a sorgo forrajero, porque estamos saliendo, si bien ha sido un otoño-invierno húmedo, digamos, pero han sido muy fuertes las heladas, más que nada en la zona. Hay otras zonas que tienen problemas de inundación, pero estamos saliendo con muy poco pasto. Entonces todos necesitan pasto, en la especie forrajera, ¿no? Necesitamos pasto rápido. Y el sorgo forrajero se convierte en una, si no la primera, es una de las más potables opciones, ¿no? Entonces por ahí sí, la recomendación es, como siempre, como en todo, la planificación y tratar de tenerla esa misma antes. Inclusive nosotros hace tiempo atrás teníamos todo lo que es pre-campaña en la parte comercial, que es un beneficio financiero para el productor. Pero bueno, se tienen que ir acomodando algunas cosas y la planificación, la presupuestación forrajera es vital para estas cosas. Y estamos dando con una tecnología que para semillas de forrajera de tropicales. O sea, estamos hablando de algo que somos la primera empresa a nivel nacional que está trabajando en esa tecnología de semillas. Entonces un poco, y estamos dando ciertos beneficios, estamos buscando ciertos beneficios que al productor le va a servir. Estos son, generalmente, son especies peremnes, que tienen una inversión importante, una inmovilización de capital importante al comienzo. El productor lo primero que busca es poder empezar a recuperar esa inversión. ¿Y cómo lo recupera? Utilizando la pastura en un menor tiempo posible. En las megatérmicas se tenía que siempre había que esperar un año, que hay que esperar que se implante bien y esto y lo otro. Y bueno, la verdad es que nosotros con esta tecnología buscamos eso, una mejor implantación, más rápida, y que el productor rápidamente la pueda transformar en carne, así decirlo, para que empiece a recuperar su inversión. Hemos sumado a nuestro, digamos, conocimiento más acabado que tenemos de semillas, una nueva unidad de negocio que es la comercialización de especialidades, especialmente Garbanzo y Poroto Moon. Bueno, lo vemos como una oportunidad, dado que la empresa tiene todas las herramientas para hacerlo, porque cuenta con una planta de procesamiento de última generación, equipada con toda la maquinaria. Tenemos una interesante superficie de almacenamiento, casi 6.000 metros cuadrados, y este tipo de mercadería requiere disponer de ese equipamiento para poder trabajarla. Entonces, bueno, tenemos todas las herramientas, conocemos del proceso, porque desde hace varios años realizamos servicios a otras empresas de procesamiento, así que, bueno, tenemos conocimiento del tema. Se han sembrado en la zona de Jesús María y Norte de Córdoba una interesante cantidad de hectáreas. ¿Cuántas son, más o menos? Aproximadamente se habla de 38.000 hectáreas o 40.000 hectáreas, hasta ahora viene relativamente bien, todavía falta para la cosecha, así que habrá que ver cómo evoluciona. Vamos a hacer algo integral con esta nueva unidad de negocios, o sea, queremos comprar al productor su mercadería para exportársela previamente con el procesamiento adecuado. Tenemos equipamiento de última generación, que incluye calibradoras, colorimétricas, que es algo que hace falta para poder acceder a los mercados más exigentes a nivel mundial, los mercados europeos. Nosotros vamos a exportar, somos exportadores, así que directamente vamos a exportar desde nuestra planta a distintos países.